Hay cosas en la vida o situaciones que producen un cierto, de repente, rechazo, otras veces asombro, otras veces incredulidad, otras veces indignación, etcétera, etcétera. Bueno, el caso de Franco Parisi y su fallida llegada a Chile, una vez más, no es la primera vez, ya yo creo que es una mezcla de todas estas cosas. Yo creo que causa asombro, indignación, rechazo, enojo, causa de todo. Ahora, a nadie le importa que el señor Franco Parisi venga a Chile o no venga a Chile, o si quiere, se quede en Estados Unidos. Yo creo que a todo el mundo le da lo mismo, pero hay un pequeño problema. El señor Franco Parisi es candidato a la presidencia de la República, de nuestro país. Por lo tanto, lo que está haciendo el señor Parisi, y quiero decirlo con todas sus letras, yo no estoy hablando de la calidad profesional de Franco Parisi, yo sé que es un tipo que sabe, sabe de economía, sabe de finanzas, por lo tanto, no voy a tocar ese tema porque sería absurdo. Yo lo que estoy hablando es que a Franco Parisi le ha faltado el respeto, no solo a sus electores, el partido de la gente, sino que le ha faltado el respeto a todo Chile. Primero, por comenzar una candidatura presidencial estando fuera de Chile. Segundo, por hacer el 95% de su campaña por control remoto desde Estados Unidos. Y por haber dicho ya a lo menos tres veces de que va a llegar a Chile y finalmente, arguyendo las excusas más increíbles, finalmente termina no llegando. Le criticaron mucho hace unas dos semanas a Parisi porque había dicho que venía y no llegó. Le criticaron muchísimo. Y el comando dio la explicación, el comando de Parisi, yo vi el, como se llama la explicación, que la dieron en un programa de televisión. Y decía el comando, el encargado de las relaciones del comando Parisi, decía que esto era por un tema estratégico, que se había postergado la llegada de Parisi por un tema estratégico. Yo creo que eso es la falsedad más grande que puede existir. Y aseguraban que Parisi iba a llegar este domingo, o sea, hoy. Perdón, estoy haciendo este video hoy domingo en la noche. Y no llegó. Debió haber llegado pasado el mediodía y no llegó. Pero, ¿cuál fue la excusa esta vez, queridos amigos, que yo, por eso estoy haciendo este video, porque yo ya lo encuentro indignante. A mí me importa, como le digo, un rábano que Parisi se quede a vivir toda la vida en Estados Unidos o en la conchinchina, no me interesa. Pero le está faltando el respeto a todo el país, a toda la ciudadanía, haciendo una campaña por control remoto, mintiendo, diciendo que viene y no viene. Hay una serie de, hay una nube negra que envuelve a Franco Parisi. Una cosa media ambigua, media amorfa, que nadie entiende. Y eso no es bueno. No solamente no es bueno para su candidatura presidencial, sino que no es bueno para Chile. La razón que dio el comando Parisi y Franco Parisi es que el resultado del PCR para poder viajar salió inconcluso. Bueno, se consultó a todos los expertos en salud de Chile, médicos, científicos, etcétera, 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 que conocen al pie la letra todo esto, y dicen que el término, en el caso de un examen de PCR, el término inconcluso no existe. No existe. Dicen que los términos son o le salió positivo o le salió negativo o indeterminado. ¿Cuándo es indeterminado? Cuando la muestra no era suficiente y, por lo tanto, el PCR no pudo captar si había o no había presencia viral. Es así de simple. Yo creo, queridos amigos, y por eso hago este video, yo creo que ya es momento en Chile de que comencemos a ponernos serios. Primero, debería modificarse la ley electoral y tener varias exigencias para los candidatos. Estoy hablando de presidente. Después a lo mejor tocaré el tema de los senadores, de los diputados y todos los demás cargos de carácter público. Pero ahora estoy hablando del presidente de la República. Primero que nada, yo creo que el primer requisito es que no puede hacer campaña una persona que no esté en Chile. La campaña se hace en Chile y si la persona está residiendo temporalmente en Uruguay, se tendrá que venir a Chile y tiene que estar el primer día de inicio de campaña en Chile. O sea, ni siquiera inicio de campaña, al momento de inscribir su candidatura. Eso debería ser un requisito legal. Porque si no, se le está faltando el respeto a todos los chilenos. Segundo requisito, tiene que ser una persona que a lo menos tenga un título profesional. No puede ser, queridos amigos, que una persona solamente teniendo cuarto medio pueda ser presidente de Chile. Eso es insólito. ¿Por qué es insólito? Fíjense ustedes que para ser gerente general, estoy comparando, porque el presidente de Chile es un gerente general, lo que pasa es que es el gerente general del país. Es un cargo que donde está va a administrar todo el país. Administra. Que es mucha más responsabilidad que administra una empresa. ¿Por qué? Porque de él depende el bienestar de 18 millones de personas. 18 millones, que es la población aproximada de Chile. Por lo tanto, para mí, tiene que tener un título profesional. No puede ser de otra manera. Para ser gerente de una empresa pequeña en Chile, a uno le piden título, posgrado, curso en el extranjero, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y por qué para ser presidente de Chile no se pide algo similar? Es del absurdo más grande. Es una inconsecuencia brutal. Y lo otro, que a mí me parece que para ser presidente de Chile tiene que ser una persona no menor de 45 años. Debería ser 45 años, la edad mínima para poder aspirar a ser presidente de la República. ¿Para qué? Por una razón muy simple. Para tener experiencia laboral, experiencia dirigiendo equipos de trabajo, experiencia formando equipos de trabajo, experiencia en delegar trabajo, experiencia en asumir responsabilidades, tener también comprobada actitud de trabajo fuerte, bajo presión. no que una persona de repente, ¿no es cierto?, vaya a postularse un cargo y a la primera, a la primera de cambio, que le den una responsabilidad más grande de la habitual, la persona se vaya con licencia por estrés, por surmenage, o por TOC. No, eso no puede ser. Por lo tanto, también tiene que haber una salud compatible con el cargo. Entonces, amigos, en resumen, para no alargar mucho este video, para mí, una persona que se postula a la presidencia de la República, primero, al inscribir su candidatura tiene que estar en Chile y de ahí no moverse de Chile hasta que termine la campaña. Segundo, tiene que tener un mínimo de 45 años para tener, haber absorbido una cantidad de experiencia que le permita manejar un país. Un país no es chiste, no es chiste, no es administrar el buque Manicero a la esquina, no, es administrar el bienestar de 18 millones de personas en el caso de Chile. Tercero, tener a lo menos, a lo menos un título profesional, a lo menos. Eso es requisito fundamental. Si lo exigen para ser gerente de una empresa pequeña, ¿por qué no exigirlo para ser presidente de la República? Esa es mi opinión. Fíjense lo que está pasando con Parisi, Parisi ya no llegó hoy día, ¿cuánto falta, queridos amigos, para las elecciones? 14 días. 14 días y el señor Franco Parisi todavía no pone un pie en Chile. Yo realmente no sé en qué están pensando, no sé qué cabeza tienen los electores de Franco Parisi, porque votar por una persona que inscribió su candidatura estando fuera de Chile, hizo toda su campaña estando fuera de Chile, ha dicho como tres veces que va a llegar a Chile y no llega. Yo no sé dónde tienen la cabeza. La gente, me gustaría saber qué pasa con el partido de la gente que está pensando al respecto. Seguramente, como son fanáticos, deben seguir diciendo que Parisi es lo mejor para Chile, es la mejor opción. A mí me parece un desastre ¿qué quiere que les diga? Un desastre. Así es que, bueno, esperemos que el señor Parisi llegue alguna vez a Chile, porque a lo mejor vamos a llegar al 21 de noviembre y el señor Parisi todavía va a estar diciendo que se está quedando porque tiene un problema, porque se torció un pie, porque le duele la cabeza, porque a lo mejor el otro PCR ya no le salió indefinido, no sé, pero es una vergüenza. perdónenme que les diga, es una vergüenza que una persona que quiere ser el presidente de Chile no tenga la dignidad suficiente para a lo menos estar en Chile. Les habla Andrés Jadel de mayoría silenciada. Compartan este video si les gusta y suscríbanse a nuestro canal. Que estén muy bien. Chao.